Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El alcalde de los bugueños, Julián Andrés La Torre Herrada, hizo referencia a los homicidios y otros delitos que se han venido presentando en la Ciudad Señora. El Valle del Cauca ha tenido una situación compleja en índices de homicidios, que también ha afectado por supuesto a Guadalajara de Buga. Lo que esperamos es que en este mes de octubre lleguemos a la media de que disminuyamos este índice delincuencial, además de los hurtos en lo que resta del año. Según el alcalde de los bugueños, el tema de seguridad en su administración ha registrado una disminución, pero no para descuidarse. Las estadísticas a nivel del cuatrenio dicen que en el gobierno de la Buga renovada hemos mejorado, sin embargo, cada día hay que hacer más esfuerzos para mejorar en este ítem. Y por supuesto que lo seguiremos haciendo hasta el 31 de diciembre de 2019, hasta el último minuto de ese día para trabajar siempre por la seguridad de Guadalajara de Buga.